Hola y buenas a todos, yo soy Luka y primeramente les quiero pedir perdón porque no subí en muchos videos de estos últimos meses o semanas. Les presento esta grandiosa arma que se llama Daisy Parvalen 340. Esta pistola tengo que dar claro que puede causar la muerte, pero no son como se llaman, una pistola de fuego normal y corriente. Es una arma, perdón, voy a aceptarla para verificar para que no vean, para que vean que es una arma de balines. Es una arma de balines. Y bueno amigos, esta pistola tiene como se llama, es una réplica de la, de como se llama, de la vereta, no se que tipo, pero es una vereta, no es la 9 milímetros, pero es una vereta que hace daños, es un arma de fuego, pero no, pero esta, si no se usa correctamente, puede causar daños y heridas a la vez. Y como ustedes verán, yo soy un niño, y algunos dirán que es malo que los niños usen este tipo de arma. Pero, tiene como se llama, está mal, sí, que un niño está usando una arma de estas, de balines, o de armas, o de pintura, de como se llama, siempre y cuando que tenga muy en claro que no se debe usar contra las personas. Y, ya, nunca hay que, y bueno, les voy a hacer una review, yo ya tengo, de esta pistola, no la, no creo que la he mostrado en otros videos. Y, como se llama, esta arma se puede, no, se puede decir que es la arma más barata de todo el mercado, porque vale alrededor de 10 dólares, en Amazon, o, no sé si en otro, en otro, en otro lugar, pero se vale muy barata, porque, si ustedes toman en cuenta, si se informan, esta, no tiene muy buena precisión, que digamos, porque ya la he probado, en varias veces, con, con tiras blanco, o, o todo eso, para probarla, y no tiene mucha precisión, cuando, como ustedes ven, aquí tenemos una mirilla, que, como se llama, si, sirve para apuntar, pero, cuando apuntas, en un lugar exacto, se, se, como esta la bala, y, la, la lleva para el otro lado, pero, yo creo que, esta es una acción, bastante, re, normal, porque, hay que conformarnos, que vale 10 dólares, pero, puedes usar con otras armas, que valen demasiado caro, como, alrededor de, de 10 dólares, digo, de 20 dólares, y, que son, de empresas, buenas, y, también, si, es, tú eres un niño, o, una persona, que no sabe usar muy bien las armas, siempre tienes que tener en cuenta, que, nunca debe, cuando no la uses, nunca debes tener la arma cargada, y, siempre tienes, y, este es el seguro, para que no rispares, eh, para que no rispares accidentalmente, siempre tienes que tener el seguro aquí, el rojo, el rojo, es para, para tener, el seguro, ahorita no puedo risparar, pero, si le doy aquí, le subo, y se jala el gatillo, y, ahorita no tengo el carador, eh, para que no estén, eh, regañándome, y, este es el, el cañón, no es una réplica exacta, pero, si, es real, es muy real, eh, pesa alrededor de, no sé, pesa muy, no pesa muy, ¿cómo se llama?, no pesa mucho, esta, pistola, es, la mayoría es plástico, pero, algunas cosas, es metal, como, esto, no sé cómo se llama, y el seguro, está hecho de metal, algunas veces, me he, me ha pasado, que se atoran, cuando disparas, se te atorra, un ballín, aquí, y no puedes, ¿cómo sacarlo?, bueno, esta, es la, ¿cómo se llama?, la solución, le sacas esto, lo giras, esto, lo zafas, esto, le zafas esto, como si estuvieras, eh, recargando, digo, desarmando una rama real, y, que, le haces así, y sale el ballín, y, eso voy, y, si, ustedes están comprando, Amazon, eh, te dan una opción, de que, de que, ¿cómo se llama?, de que compres una, un bote de, o, un recipiente para, de ballines, este cargador, puede guardar alrededor de, 200 ballines, exactos, amigos, yo, le he hecho, y me dura, como, mayormente, como, eh, si tú no la usas mucho, te puede durar, como, dos años, no, un año, dos años, desechadadamente, creo, y, aquí tiene un botoncito, que es para salir, el esto, ahorita, como, no tengo el cargador, eh, puesto, no, no lo tiene, pero, lo pongo, ahorita no lo voy a poner, porque, está cargada, entonces, es mejor, prevenir, y, esto ya es el, yo tengo el bote, para tener las ballines, si ustedes me esperan aquí, voy a sacar un poquito, la cámara, para, ir por él, ok, esta es, el, el bote, que te venden en Amazon, con blanco, pesa mucho, porque, dispara ballines, es de acero, no de plástico, y, eh, los ballines son de, como se llama, BPS, no sé cómo pronunciarlo, y, aquí te dice, warning, todo esto, que no lo busques, cuando está tuyo, y bla, 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 también aquí, dice, no te lo pueden vender, fácilmente en Amazon, pero tienes que pagar, un puesto extra, y, si ustedes me dan like, y todo eso, se suscriben, y todo eso, yo, haré la prueba de tiro, que la verdad es que, no, no tiene bastante poder, porque, fíjense que, que no tiene mucho poder, pero si puede, atravesar muy, algunas cosas, como cartón, y, metal no, aluminio si, pero metal no, porque, solo la boya, y, y también para, para ponerle, no sé si, esto tiene, le tienes que echar aceite, no sé, y, si quieren más, como se llama, más, destrozando cosas, con esta arma, estoy pensando, en hacer un video, disparándole a, a, un pollo, pero no muerto, ya sé lo que venden muertos, en Ichibi, o en Walmart, para, para que ustedes vean, el poder, que puede, que puede, causar, al mismo humano, pero, ya fuera de, todas esas, advertencias, porque, lo más, lo que he dicho, es, es, como se llama, es, advertencias, y, esta arma, se la pueden dar, fácilmente, a su hijo, si ustedes, pero, pueden tener, la edad, que yo puedo decir, que, es mejor, es, a los nueve, porque, ahí, ya tienen, conciencia, conciencia, a los nueve, doce, o trece años, para arriba, se la pueden dar, fácilmente, a su hijo, siempre, siempre, que tengan en cuenta, que no es una arma, de juguete, no es un juguete, amigos, esto se puede, puede, eh, como se llama, puede matar, si ustedes le dan, bueno, pues, no creo, que le des, un balazo, a, a una persona, pero puede, si ustedes, le dan, a una persona, en la panza, y todo eso, le va a causar, muchas heridas, pues, siempre que, siempre, que tengan en cuenta, que, que bueno, que no es una, no es un juguete, y que no se disparan, a sí mismos, no creo que estén, tan retrasados, para hacer eso, pero bueno, este fue el video de hoy, suscríbanse, denle like, y, este video, también, lo pueden usar, para información, y, bye, y, y,